En los últimos 200 años, el ingreso promedio de una persona pasó de 3 a 21 dólares diarios. De 9 de cada 10 personas en pobreza extrema, hoy hay menos de una por cada 10. La esperanza de vida se duplicó y la mortalidad infantil disminuyó de 400 a 42.5 por cada 1.000 nacidos. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo superamos estas limitaciones en solo 200 años? Una de las lecciones fundamentales en economía es que la escasez es superable a través de la cooperación. Ganamos más cuando somos libres y nos conectamos con más personas para intercambiar bienes, servicios e ideas. Las transacciones libres mejoran a los involucrados y a la sociedad en su conjunto. Estamos mejor cuando nuestros vecinos están mejor. Cada día intercambiamos bienes y servicios que dependen del trabajo y comercio entre millones de personas. Esta es la red de cooperación más compleja que conocemos. El mercado. Pero, si el mercado incrementa la cooperación, ¿por qué hay personas que lo rechazan? En ocasiones grupos de interés, públicos y privados, se coluden para crear barreras por medio de regulaciones o prohibiciones, concentrando beneficios a expensas de otros. Se otorgan privilegios y se crean monopolios con el fin de capturar las ganancias para unos cuantos. Desde una perspectiva moral, crear barreras para limitar el libre flujo comercial, de ideas y de personas, es agresivo para todos. Y desde una perspectiva económica, sus consecuencias son desastrosas. El proteccionismo en todas sus formas destruye oportunidades de cooperación, nos empobrece y nos aísla. Al ser proteccionistas, los gobiernos limitan la cooperación. Sin embargo, pueden instituir reglas claras que impidan los privilegios y promuevan la igualdad de oportunidades y la participación. El aislamiento entre las personas nunca ha sido el camino de la civilización. Aprovechar la diversidad humana a través de la libertad de intercambiar y asociarse, lo es. Los últimos 200 años de la historia lo confirman. Para superar estos retos, solo existe un camino exitoso. Cooperar. El libre intercambio lo permite. Para conocer más acerca de este tema, visita nuestra página.